Viva, divoso, su imperio te irá De las razones, Jesús me irá Vamos a cantar de luz Y te vamos a cantar De tanto que somos de Cristo Resoporrecer Y alas a tu corazón Cantando nada para ser De las razones, Jesús me irá De las razones, Jesús me irá Llena, en mi vida, yo Cristo estaré De las razones, Jesús me irá Si te vamos a cantar De tanto que somos de Cristo Resoporrecer Y alas a tu corazón Cantando nada para ser Amén Amén Si amas a tu corazón Cantando nada para ser Amén 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 Amén. 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 Gracias. Amén. 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 existiré y entre sus manos están desde el momento que he despertado esta noche se enamoraré el amor para mi Dios de mi vida ha sido bueno de mi vida sin lugar a ti eres un incierto cada tiempo nunca aguantaré el amor de Dios mi amor de Dios haz guiñado amor de fuego tu cerca estás en la oscuridad me conozco como padre y 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 Amén. Amén. Vamos a seguir nuestro estudio en Lucas capítulo 19. El Señor, como Rey entrando a Jerusalén, porque Él es el Rey. Ahora el Señor va a entrar al templo porque al mismo tiempo es el Rey, es el Sacerdote también. Es Rey y Sacerdote. Lo vamos a ver, mirad aquí en este capítulo. Antes de entrar, estamos en Lucas 19. Vamos a empezar desde el verso 40. Lo vamos a hablar primero y dar gracias a Dios por la Palabra. Señor, gracias por tu Palabra, Dios, Señor, es la única autoridad, Señor. La Palabra siempre cumple su propósito, Señor. La Palabra cumple su propósito en nosotros, Señor. Señor, porque siempre tenemos necesidad, Señor, de que tú, Señor, nos recuerdas quién somos. Somos una creación nueva, Señor. Y tenemos propósito aquí sobre la tierra. Y es para que tu nombre sea unificado con nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús, le pido. Amén. San Lucas, capítulo 19, ¿verdad? Al principio del capítulo, el Señor salva a saqueo. Y después, que salva a saqueo, el Señor da la parábola. El reino, ¿verdad? El dinero que entregó a cada uno de sus siervos. Ahora el Señor entra a Jerusalén montado sobre un asmo, conforme las profecías acerca de Él. El día del Señor, el día que el Señor se manifestó a los suros, al pueblo de Israel. Pero ellos no reconocieron su día. Y por rechazar a Jesús, les quedó destrucción. El Señor aquí, entra a Jerusalén como rey. Entra a Jerusalén, le da diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se enojaron, diciéndole, reprende a tus discípulos. En el verso 40 del capítulo 19, dice así. Él respondiendo, les dijo, os digo que si estos caerán, las piedras clamarán. Y las piedras se caerán calladas. ¿Por qué? Porque la gente siguió alabando al Señor ese día. Pero mientras que la gente estaba gozándose, aclamando en gran voz, ¿verdad? Gritando, josana, Dios salva ahorita, Dios salva. Cristo estaba llorando. El pueblo estaba gozoso, estaban alegres, pero el Señor estaba llorando. ¿Por qué? Porque el Señor miró la destrucción. El Señor miró la destrucción que iba a venir sobre la ciudad por el rechazo de Él. Porque ellos no reconocieron su día. Ellos no reconocieron a Cristo como Mesías. Y esa, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y ustedes ya conocen la historia. Los romanos llegaron y quemaron la ciudad. Verso 41 dice que el Señor mirando la ciudad. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. El Señor no derramó nada más una lágrima pequeña. Él lloró con intensidad. Él lloró de cierta manera que Él no pudo parar de llorar. Porque Él miró, otra vez digo, la destrucción. Más de un millón de judíos murieron cuando los romanos llegaron a la ciudad. El Señor no le dio gusto. Como Jeremías en la lamentación. Jeremías mira la ciudad. Él mira la destrucción. Y Jeremías empieza a llorar. Dios aquí también empieza a llorar porque el pueblo había rechazado a Él. Y cuando uno rechaza a Dios, la única cosa que le queda es juicio. Y Dios quiere que cada uno evite su juicio. Por eso nos mandó el Salvador Cristo. Él es nuestro Salvador que nos salva. ¿Nos salva de qué? Nos salva de nuestros pecados. Y Cristo llorando porque miró lo que iba a suceder después de su partida. Verso 42 diciendo. Oh si también tú conoces a lo menos en este tu día. El día de que ellos pudieran recibir a Cristo. Tú eres el Mesías. ¿Verdad? Nosotros estamos sujetos a ti. Estamos sujetos a tu reino. Pero no quisieron reconocer su día. Lo que es para tu paz. Si hubieran recibido a Cristo en ese momento. Iban a evitar el juicio de Dios que iba a venir después. Lo dicen más ahora. Está encubierto de tus ojos. Ellos no sabían lo que les iba a venir rechazando al Mesías. Ellos no entendían. Los únicos que no se murieron y sufrieron en la ciudad de Jerusalén. Fueron aquellos que hicieron caso a la enseñanza que Jesús dio en Mateo 24. En Lucas 24. Jesús habló de la profecía. Pero los demás no hicieron caso. Y es algo similar, mis hermanos, a los que rechacen el Evangelio hoy. A los que rechacen el Evangelio. Cristo es la manera que obtenemos paz con Dios. Cristo es la manera que usted y yo podemos tener paz con el Padre. Y también paz en nuestras vidas. Y el juicio de Dios nos vamos a evitar. Porque Cristo es nuestro salvador. Pero si no queremos que Cristo reina sobre nosotros. Si no queremos aceptar el Evangelio. Creer el Evangelio. Exaltar a Cristo. Nos espera el juicio. Cuando uno se muere sin Dios. Se va a su lugar apartado. Para los que rechazan a Cristo. O si están vivos todavía cuando Cristo regresa al mundo. Van a ser juzgados. Por rechazar el Evangelio. Y van a ser juzgados por todos sus pecados. Entonces, pero miramos, mis hermanos. Que Cristo aquí muestra el carácter de su Padre. Cuando Él empezó a llorar por el rechazo del pueblo. Pero, algunos piensan que Dios está en su trono. Nomás listo para ver quién puede matar con un rayo. Un relámpago. Pero Dios no es así. Dios no le gusta que el impío, el pecador, se muere en sus pecados. Dios levantó a Ezequiel diciendo que Dios no quiere la muerte del impío. Sino que se arrepiente de su mal camino. Y que busca la vida. Y mis hermanos, nosotros tenemos la Biblia completa. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos, verdad, la creación que da testimonio de que si hay un Dios. Tenemos la tumba vacía. Y Dios siempre habla al hombre que se arrepiente. Habla al hombre que se arregla su cuenta con Él. Para que no llegue al juicio. Para que no llegue a ser destruido. Hay muchos que no quieren entender que hoy es el tiempo de salvación. Hoy. Ahora es el tiempo que el hombre que se tiene que repetir. No mañana. No esperar que suceda esto y el otro. Hoy es el tiempo de salvación. Y el mismo corazón que tiene Cristo llorando por la multitud de gente que va a perder sus vidas. Por no hacer caso a su palabra. Por no reconocerle como salvador. Nosotros también deberíamos estar tristes. Y orando. Señor. O la salvación a la gente perdida. O la salvación en el valle de Yakima. Hay tanta gente que está perdiéndose en los vicios. Hay gente que son traficados. Y necesitamos nuestros hermanos que sean salvos. Y que vienen al Señor. Que Dios nos ayude en el sentido que Él se siente. O la gente perdida. Y lo dice. Verso 45. Y entrando en el templo. Cristo entrando en la ciudad como Rey. Ahora entra al templo como qué. Como un sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es Rey y Sacerdote. Al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento. El Rey no podía ser sacerdote. Y el Sacerdote pudiera ser un Rey. Pero Cristo es. Y tiene los dos oficios. Rey y Sacerdote. Luego Él entra al templo. Comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraron en Él. El Señor se enojó con los que vendían y compraban. No tan solamente se enojó en contra de los que vendían. Pero también se enojó con los que estaban comprando. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Verso 46 dice por qué. Diciéndoles. Escrito está. ¿En dónde estaba escrito? En Isaías. Isaías. Dios habla por Isaías diciendo. El deseo de Dios para el templo. Era para que todos los pueblos vinieran al templo. A orar a Él. A buscar a Dios. A orar y dar sacrificio a Dios. Pero cuando estaban vendiendo y comprando. Estaban robando a la gente. Estaban diciendo. ¿Verdad? Tu sacrificio no sirve. Tenemos aquí animales que sí. Sí. Sí miden lo que piden los sacerdotes. Pero le vamos a cobrar. Tres veces dando lo que vale. O cuando venían con su dinero. Tenían que cambiar el dinero al dinero del templo. Y cobraban a mucho para cambiar. Estaban robando a la gente. El sumo sacerdote y su familia eran demasiado ricos. Por tanta robadera que estaban haciendo. A la gente que venía del templo. Y cuando entraban empezaban a gritar. Y lo estaban haciendo en el lugar de los gentiles. Donde los gentiles. Era un lugar para ellos a venir a orar. Y no podían por tanto río. Y Cristo se enojó. Y él dice. Mi casa. Cristo es el dueño. Cristo es la cabeza del hogar. Cristo debe de ser la cabeza de nuestras vidas. Él dice. Mi casa. De oración. Es. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. El Señor. Llegó. Limpiando su casa. Y echó afuera a todos aquellos. Que estaban esplorando a los demás. Que se querían acercar a Dios. Y Dios hace eso mis hermanos. Dios limpia. Como decía la hermana. Dios limpia la casa. Es cierto. Dios limpia. Y después que Dios limpia la casa. Fíjense en verso 47. Enseñaba cada día. En el templo. Cristo. Después de echar afuera a todos aquellos. Que estaban robando a la gente. En los actos aquellos que eran estorbo. Él empezó. A orar. En el templo. Dice que él enseñaba. Cada día. El Señor le está. Empezando su última semana. De vivir sobre la tierra. Y lo que él hace. Primero dice a Saqueo. Saqueo. Apúrate. Tengo que ir a tu casa. Apúrate a Saqueo. Y Saqueo. Se corrió. Y hizo lo que el Señor le pidió. ¿Por qué? Porque a Cristo le pidió. Poco tiempo. Hasta la crucifixión. Y él. Tiene cuidado. De cumplir. Todo lo que está escrito. Acerca de él. ¿Por qué? Porque es importante. Que él llena todos. Las profecías del Antiguo Testamento. Otra vez digo. Y siempre lo voy a decir. Porque su sacrificio. Su sacrificio. Tenían que valer. Porque si Cristo. No hubiera. Llenado. Un. Si hubiera dejado. De llenar. Lo más pequeño. De la. De la ley. O de las profecías. Acerca de él. Entonces. La muerte. Lo podía detener. Pero entonces. La muerte. Lo podía detener. Ah. No eres perfecto. El padre del pecado. Es que es muerte. Pero como Cristo. Si cumplió. Toda la voluntad. De su padre. Todos los requisitos. De la ley. Y del Antiguo Testamento. La muerte. No pudo detenerlo. Y por eso. Cristo. En su última semana. Para vivir. Él. Sigue enfocado. En la voluntad. De su padre. Mis hermanos. Otra vez digo. Para nosotros. Es duro. Cada persona. Tiene algo. Tiene algo. Tiene aflicción. Quizás. Sus hijos. Tienen problemas. Pero mis hermanos. No hay excusa. No. Nunca. 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 Va a haber excusa. Para dejar. La palabra. Porque Cristo. Siendo hombre. Y también. Mis hermanos. Siendo Dios. Pero siendo hombre. Por el lado de su humanidad. Estaba sufriendo. ¿Qué? Rechazo. Estaban. Haciendo. ¿Qué? Estaban hablando. Mal de él. Estaban diciendo. De él. Que era. Hijo. De fornicación. Estaban acusando. A él. Con muchas mentiras. Pero él mantuvo. Su mirada. En su padre. Él mantuvo. Su mirada. En la meta. Y que era. ¿Qué? Comprarnos. Con su sangre preciosa. ¿Verdad? Como dice el apocalipsis. ¿Quién es digno? Cristo es digno. De abrir el sello. Y de. De restablecer. Lo que el diablo robó. ¿Verdad? Lo que el hombre. Perdió. Por causa de desobediencia. Cristo mantuvo. Mis hermanos. Enfocado. En la palabra. De su padre. Aún en la última. Vida. En otra semana. De su vida. Mantuvo. Enfocado. En otras palabras. El Señor. Terminó fuerte. Empezó fuerte. Se mantuvo fuerte. Y terminó. Fuerte. Y el Señor. Les enseña. Como nosotros. Podemos también. Ser igual. Ser fiel a él. Fíjense. Les voy a leer. Para ustedes. Para que. Ven. O escuchan. En la palabra. Como Cristo. Pudo. Ser fiel. Y fiel. Hasta la muerte. Porque cada uno. De ustedes. También quieren ser fiel. Y fiel. Hasta la muerte. Quieren escuchar. De parte de Dios. Bienvenidos. Siervo. Fiel. Y verdadero. Fíjense. Lo que dice. En el. En Lucas. En Lucas. En Lucas. En Lucas capítulo. 4. Verso 1. Lucas capítulo 4. Verso 1. Lo voy a leer para usted. Dice. Jesús. Lleno. Del Espíritu Santo. Antes de ser. ¿Qué? Antes de ser. Tentado. Por el diablo. Cristo. Siendo. 100% Dios. Al mismo tiempo. Siendo. 100%. 100%. Hombre. Teniendo. Todos los deseos. Que cada ser humano. Tiene. Fue lleno. Del Espíritu Santo. Dice. Volvió. Del Jordán. Y fue llevado. Por el Espíritu. Al decir. El Espíritu Santo. Le dio poder a Jesús. A vencer la tentación. Dice. Después de la tentación. Verdad. Él. Volvió. Y. Y. Cumplió su ministerio. Con poder y éxito. Porque Cristo. Como siendo Dios. Lo mismo siendo. Siendo hombre. Dependía. Del poder. Del Espíritu Santo. En su vida. Diaria. Ahora se le está. Llegando. El fin de su vida. Y él sigue. Enfocado. Él tiene celo. Para las cosas de Dios. Y él. Él no se está fijando. En sí mismo. Él no se sigue. En sí mismo. Él está. Él tiene su mirada. Fijo. En Dios. Aún. Espera. Sufrimiento. Y más aflicción. Pero él. Está sirviendo. Él. Limpia el templo. Y. Otra vez. Llega el templo. Y que hace. Enseña. A los que están ahí. Por qué. Porque Cristo. Siempre dependía. Del poder. Del Espíritu Santo. Igual nosotros. También. Si queremos. Mis hermanos. Mantenernos. Constantes. En los caminos del Señor. Tenemos que. Depender. Del poder. Del Espíritu Santo. En. Nuestras vidas. El Espíritu Santo. Siempre. Nos va a guiar. A glorificar. El nombre. De Cristo. El Señor. Enseñando. Y se comenzó. A echar afuera. A todos los que vendían. Y compraban. En el verso 46. Diciendo. El Espíritu. Está. Verso 47. Enseñaba. Cada día. En el templo. Pero los principales. Sacerdotes. Los describan. Los principales. Del pueblo. Procuraban. Matar. Ahora el Señor. Como sacerdote. En el templo. Administrando. En el templo. Ya empezaron. A imaginar. Plan para. Para matar. En el verso 48. Y no hallaban. Por poder. Hacerle. Otra vez. Digo. El Señor. El Cordero. El inocente. De Dios. Siendo puro. Y siendo inocente. Solamente. Así. Pudo. Cumbrarnos. De nuestros pecados. No. Solamente. Así. Pudo. Redimirlos. De nuestros pecados. Porque. Todo el pueblo. Estamos. Sospenso. Oye. El pueblo. Mis hermanos. Cuando llegaron. Para celebrar. Esa pasca. Sabían. Que Jesús. Iba a estar ahí. Escuchaban. De todo. Lo que él hizo. Los milagros. Lázaro. Había. Se lo levantó. De entre los muertos. Y todos. Estaban. Esperando. Y. Y. Glorificando. A Jesús. Y escuchando a él. Ahora vamos a entrar. En el capítulo 20. Que dice. Sucedió un día. Que enseñando a Jesús. Al pueblo. En el templo. Anunciando. El evangelio. Y a los principales sacerdotes. Y los escribas. Con los ancianos. Y le hablaban. Diciendo. Dinos. Con que autoridad. Hace estas cosas. O a quien es el que te. Ha dado. Esta autoridad. Cristo. El rey. Entrando a Jerusalén. Cristo. El sacerdote. Entrando al templo. Ahora vemos. En el capítulo 20. Cristo. El profeta. Y Cristo. El profeta. Dando respuesta. A las preguntas. Que le están haciendo a él. Que dijo Moisés. Dios le mandará a un profeta. Como yo. A él. A él oír. De que. De que. De quien estaba hablando. Moisés. No estaba hablando. De Josué. Está hablando. De Jesús. Que por medio. De Moisés. Vino la ley. Pero por medio. De Jesús. Vino la gracia. Justificación. Mediante. La fe. La ley. De Dios. Escrito. En el corazón. Del hombre. Mediante. La fe. Mediante. La gracia. De Dios. Entonces. Cristo. Como profeta. Dando respuesta. A las preguntas. Los ancianos. Y los escribas. ¿Verdad? A la gente. Que. Que conocía bien la ley. Dice. Dios. Con qué autoridad. Hace estas cosas. Entrando. En Jerusalén. ¿Verdad? Limpiando el templo. Enseñando en el templo. Luego. Verso 3. Respondiendo. Jesús le dijo. Os haré. También. Una pregunta. Responderme. Él también. Les contesta. Con una pregunta. ¿El bautismo de Juan? ¿Era del cielo? ¿O de los hombres? Ahí los agarró el Señor. Tenían miedo. Tenían miedo. A contestar esta pregunta. Porque tenían miedo al pueblo. Entonces. Ellos discutían. Entre sí. Diciendo. Si lo decimos. Si. Decimos del cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? No le creíste. ¿Verdad? Si. Si nosotros dijimos. Oh. Pues Juan. Todo lo que él dijo. Y lo que él hizo. Vino de arriba. Vino del cielo. Entonces. Iban a quedar mal. Porque no lo obedecieron. Verso 6. Y si decimos. De los hombres. Todo el pueblo. Los apreciará. Porque están. Por su abismo. Que Juan era profeta. Juan tenía favor. Con el pueblo. Juan estaba. Para un hombre. Así. Bremiudo. A sucio. Afuera de la ciudad. Predicando. Bautizando a la gente. Pero Dios. Le había dado. Favor. Con el pueblo. Y mucha gente. Salía a él. Para ser bautizado. Estaban atrapados. Los sacerdotes. Y los ancianos. Y los escribas. Y luego dice. Verso 7. Y respondieron. Que no sabían. De donde fuese. Que curioso es. Mis hermanos. Que tratan. De. Atrapar a Jesús. Pero al último. Ellos quedaron atrapados. Y así es. Mis hermanos. El hombre necio. Piensa. Que le puede engañar a Dios. Que puede engañar. Que puede ganar. O engañar a Dios. Igual como. En el tiempo. Postrero. Igual. Como. Cuando Cristo. Regresará al mundo. El diablo. Va a estar suelto. Y va a engañar. A las naciones. Y se van a unir. En contra. Cristo. Y dicen. En el salmo. El salmo. Capítulo 2. O el salmo. Número 2. Perdón. Que Dios. Le va a dar risa. Cuando todos los pueblos. Vienen en contra. Él. Porque no van a poder. En contra. Él. Así es el hombre. Nese. Y lo dice. Verso 9. Comenzó. Luego. A decir. Al pueblo. Esta parábola. Un hombre. Plantó. Una viña. Y. La rendió. A las rodas. Y se asentó. Y. Se asentó. Por mucho tiempo. La viña. Mis hermanos. Siempre es círculo. El pueblo. De Dios. Israel. Dice. Y a su tiempo. Envió. Un siervo. A los labradores. Era. Era una práctica. Común. En ese tiempo. De que. Los dueños. De propiedades. Dieron. Permiso. A la gente. A trabajar. La tierra. Y había una ley. Había una ley. Entre los judíos. De que. Si. El. El dueño. Si el dueño. Se muere. El que está ahí. Viviendo. Y trabajando. La tierra. Por tres años. Se quedaba. Con las tierras. Era ley. Israel. Y. Fíjense. El señor. Usa. Ese conocimiento. Que había. Para mostrar a ellos. Lo que ellos. Tratan. Lo que ellos. Están tratando. Hacer. Con él. Eso es. Y. A su tiempo. Envió. Un siervo. A los labradores. Para que diesen. El fruto. De la viña. Pero los labradores. Lo golpearon. Y lo golpearon. Con las manos vacías. Los siervos. El dueño. Mandó. A esas. A esas. Propiedades. Regresaron. Sin fruto. Y regresaron. Heridos. Pero. Muestra aquí. Que el dueño. Tiene paciencia. Con los que están. Trabajando la tierra. Dios. Tiene paciencia. Cuando regresamos. Siervos. Con nada. Y nomás. Con golpeados. Y heridos. Fíjense. Lo que el dueño. Va a hacer. Fíjense. Lo que Dios. Va a seguir haciendo. Verso 11. Volvió. A enviar a otro siervo. Dios. Sigue mandando siervos. A los suyos. Otra vez. Me refiero. Al otro testamento. A Isaías. A Jeremías. A Ezequiel. Dios. Temprano. Manda a sus siervos. Dios. A mediodía. Manda a sus siervos. Dios. En la tarde. Manda a sus siervos. Y también. Dios sigue mandando a sus siervos. Porque Dios. O el Espíritu Santo. Mediante el Pablo. Dice. En Timoteo. Timoteo. Predica la palabra. ¿Cuándo? En todo el tiempo. Sigue predicando la evangelia. Sigue enseñando la palabra. A los. A los creyentes. Para que crezcan. Sigue predicando la evangelia. A los perdidos. Sigue predicando. Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue mandando. ¿Verdad? Mensajes al hombre. Mediante la palabra. Mediante la evangelia. Eugenio. Entonces. Lo que hizo. El dueño. De la propiedad. Mandó a otros. Volvió. A enviar. Otro siervo. Mas. Ellos. A este. También. Golpeado. Y afrentado. Le enviaron. Con las manos vacías. Otra vez. La misma. Respondieron. Con la misma. Verso. José. Volvió a enviar. Un tercer siervo. Mas. Ellos. También. A este. Echaron. Fuera. Y. Otra vez. El dueño. De la propiedad. La paciencia. Que tiene. Les manda. Siervo. Tras viernes. Verso. Trece. Entonces. El señor. De la viña. Dijo. Que haré. Nosotros. Que haremos. Ya no. Hay que. No mandar a nadie. Si ellos. Se quieren. Vivir así. Pues mejor. Vamos a. Pues mejor. Vamos a llegar. Con un ejército. Y destruir. Aquellos. Que están. Maltratando. A mis siervos. Pero. Fíjense. Lo que va a ser. El dueño. De la propiedad. La paciencia. Y el amor. De Dios. Enviaré. A mi hijo. Amado. Los siervos. Eran. ¿Quién? Los profetas. Antes. De la venida. De Cristo. Mi hijo. Amado. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Voy a. Me enviaría. Mi hijo. Amado. Cristo. Está refiriendo. A sí mismo. Quizás. Cuando lo vean. A él. Le tendrá. Respeto. Cristo. Cuando entró. Al mundo. Vino. Conforme. Todos los requisitos. De la ley. Vino. Conforme. Todas las profecías. Escritos. Del Mesías. Él. Cuando. Estaba. Sobre la tierra. Él. Nomás. Vio. Él. No quitó. De nadie. Él dio vida. Él dio sanidad. Él dio. Perdón. Él dio milagro. Tras milagro. Él tocó a los negrosos. Él dio todo. Y luego dice. Quizás. Lo van a respetar. Quizás. Cuando lo vean. Si lo miramos. Si. Escucharon de él. Y si miraron los milagros. Le tendrán respeto. Dios hizo milagros. El milagro. En Egipto. Dios. Hizo milagros. Mediante. Cristo. El Señor. Y los milagros. Y muchos. Algunos. Si. Vinieron a fe. Pero muchos. No quisieron creer. ¿Con qué quiero decir esto? Los milagros. Mis hermanos. No produzcan fe. Es. El evangelio. Es la palabra. Que produzca fe. El mero milagro. Que hay. Es cuando. Uno se arrepiente. Y viene el Señor. Jesucristo. Y dice. En vez de recibirlo. Verso catorce. Más los labradores. Al verle. Discutían entre sí. Lo que estaban haciendo ellos. Diciendo. Este es el heredero. Venir. Matemos. Para que la verdad. Sea nuestra. Otra vez. Era lo que me decían. Con esa ley. De que si los dueños. Se mueren. Y los que estaban. Nada más. Ocupando la tierra. Pero no eran. Ellos se pueden quedar. Con la tierra. Con el terreno. Verso quince. Y le echaron. Fuera de la viña. Y le mataron. Que. Pues. Les hará. Pues. Que les hará. El Señor de la viña. Tendrá. Y destruirá. Estos labradores. Y dará. La viña. A otros. Estos. Los. Los. Faliceros. Y los escribas. Que rechazaron. A Cristo. Y los que se quedaron. En Jerusalén. Después de la resurrección de Cristo. Y Cristo de Dios. Siguió enseñando a sus seguidores. Pero antes. Cuando él. Ascendió al cielo. Él dijo a los. A los discípulos. Que fueron. A los apóstoles. Les dijeron. Ir a Jerusalén. Y esperar. La promesa de mi padre. Y después. Que vino. El Espíritu Santo. Nació la iglesia. Y los doce apóstoles. Empezaron a enseñar. Que fe en Cristo. Fe en Cristo. Verá. Los hombres religiosos. Rechazaron a Cristo. Y. 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 Se quedaron en el judísmo. Y dice aquí. Que. Fueron destruidos. Y así fue. En AD 70. Fueron destruidos. Y la viña. Fue a otros. A quien. Fue a los apóstoles. Y nació la iglesia. Y ahora. Mis hermanos. Dios. Habla por medio. De la iglesia. Pero. Nuestra responsabilidad. Es predicar el evangelio. Como Pablo dice. A judío. Y a gentil. Amén. Porque Dios. Todavía. Tiene un plan especial. Para los judíos. Pero Dios. Nos ha dado. La gran. Privilegio. De ser ministros. De. La reconciliación. Por el evangelio. Ser reconciliados. A Dios. Mediante el evangelio. Somos ministros. Del nuevo pacto. Y aquí. El Señor. Enseñando a ellos. Que van a ser destruidos. Por rechazar a él. Y lo dice. Le mataba. ¿Qué puedes hacer el Señor de la vida? Vendrá el Señor de la vida. Y le dará la vida a otros. Cuando ellos oyeron eso. Vieron. Dios. Nos. Libre. Que no sucede. En otras palabras. Pero él. Mirándolo. Digo. ¿Qué pues. Os. Está escrito. La piedra. Que les llaman los edificadores. Han viado. Ser cabeza del ángulo. Todo a quien caerá. Sobre aquella piedra. Será quebrantado. Más sobre. A quien. Ella caerá. Será. La desmencerá. La piedra. La principal piedra del ángulo. Es la piedra que usaban. Para sentar una esquina. La esquina del edificio. La más importante. Donde. Ahí iba todo el peso del edificio. Donde los dos paredes. La esquina. Donde. Se encontraban. Se sentaban. Y todo el peso del edificio. Iba sobre esa piedra. Y. Entre los rabís. Enseñan. De que. Cuando. Las piedras que usaban. Para edificar. El templo. De Salomón. Los tenían que. Los que sabían cortar piedra. Los cortaban afuera. Muy lejos. Y cuando cortaban piedra. Enviaban. La piedra. Y tenían que ir medida. Ordenaban. Cierta piedra. De cierta medida. Y los cortadores. Los cortaban. Y lo envían. Al lugar. Donde estaban edificando. Cuando. Cuando. Cuando iban a sentar. La piedra principal. En Jerusalén. Del templo. Ellos dijeron. Ey. Nos hace falta. La. La. Piedra principal. Lo que sucedió. Era que los trabajadores. Ya habían enviado. La piedra. Pero la piedra. Se. Se cayó. Y fue. Al mayo. De Quindrón. Y cuando. Vieron noticias. Los trabajadores. De la piedra. Ey. Nos falta. La piedra principal. Ellos. Ya te lo mandamos. Y después. Se investigaron. Se dieron cuenta. Y la piedra. Se le arrodó. Ellos. Perdieron la piedra. Después. Lo hallaron. Lo recogieron. Y lo pusieron. En su lugar. Sucedió. Así. De la nada. No. Dios. Estaba mostrando. Que así. Iba a ser. Con Cristo. Él es la piedra. Cristo. Es la piedra. Que tumbó. Al reino. El rey. De hoy. Tuve un sueño. Verdad. Un monte. Bien grande. Y vino una piedra. Y se arrodó. Y se tumbó todo. Cristo. Es la piedra. Cristo. Es la piedra. Él es. La fundición. De la iglesia. El que cree. En él. Será quebrantado. Dios nos quebrantó. De nuestros pecados. De nuestro. De nosotros mismos. Fuimos quebrantados. Pero el que no es quebrantado. Por Dios. Dice. Que será empolvado. Que la piedra. Va a caer encima. Y vamos. Y los que no. Los que no. Se han edificado. Sobre la piedra. Serán destruidos. Fíjense lo que dice. Todo aquel. Que cayera. Sobre aquella piedra. Será quebrantado. Quienes son aquellos. Que son quebrantados. Somos cristianos. Dios nos quebranta. Nos hace ver. Nuestra necesidad de él. Nos quebranta. Y nos hace. Nos edifica en él. Más sobre quien. Ella caer. La desmantelará. Los que no quieren creer. Van a perder. Dice. En polvo. Cristo aquí. Mis hermanos. Antes de su. Que él sea entregado. Y que él sea. Crucificado. Él quiere. Que sepan. Claramente. De lo que ellos están haciendo. Está mal. Y si siguen. En su rebeldía. En contra. Dios. Ellos van a ser destruidos. Vemos aquí. Mis hermanos. Hasta ahí. Vamos a terminar. Si Dios quiere. Venido. Que ya le vamos a terminar. En nuestro capítulo. Lo que quiero decir. Que Dios. En su amor. Y paciencia. Sigue. Hablando. A sus enemigos. Porque al último. Por lo último. Dios conoce. Que son carne y sangre. Nada más. Y Dios quiere salvarles. Y Dios siempre. Los habla. Igual como nosotros. Dios. Nos siempre. Nos habla. Nos. Nos dice. Que somos de él. Dios siempre. Nos recuerda. Que en él. Tenemos propósito. En él. Tenemos vida. Dios siempre. Está. Hablando. Y muchas de las veces. No queremos. Escuchar. Lo que Dios. Está diciendo. Porque no pensamos. Que Dios. No pensamos. Que lo que Dios. Nos está pidiendo. Nosotros. Nos va a hacer. Feliz. Nos va a hacer. De bendición. Mis hermanos. Si ellos. Hubieran. Hecho caso. A lo que Cristo. Les estaba diciendo. Les ibas. Y mucho. Mucho. Mejor. Pero. Como ya les dije. Ustedes ya saben. La historia. El general. Tito. Llegó a Jerusalén. Cuando ya. Jerusalén. Estaba. Acercada. Por Roma. Por mucho tiempo. Él miró. Toda. La. La. El. Miró. El. Olor. De. El. Olor. De. Estaba. La. Estaba. Ahí. El. General. Tito. Levantó. Sus manos. Ante Dios. Dijo. Señor. Yo soy libre. De todo lo que está sucediendo aquí. Era tan horrible. Y. Y. Feio. Que aún. Él se lavaba sus manos. Diciéndose. Yo no soy culpable. De lo que está sucediendo aquí. Cristo. Mis hermanos. Otra vez digo. Quiere que ellos evitan el. servicio. Y con nosotros también. Vamos a ser como Cristo. Y seguir hablando a la gente de Dios. Seguir animando a la gente que siga al Señor. Seguir. Seguir. Guiando a otros. A la luz verdadera. Que la luz que es Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Señor. Gracias por tu palabra. Hoy oh Dios. Señor. Tú eres la tierra principal de Dios Santo. Señor. Fuimos quebrantado. Fuimos quebrantado por el Evangelio. Fuimos quebrantado por el Espíritu Santo. Que nos abrió los ojos. Y nos dio a entender que. Somos. Señor. Nada. Sin ti. Y que. Nuestra vida no tiene sentido sin ti. Oh Dios. Y gracias por ello. Pero ayúdanos Señor. A ser como tu mi Dios. Seguir hablando a la gente. Aún cuando no nos quieren. Seguir hablándonos. Señor. Seguir mi Dios. Recordando. A tu pueblo. Señor. Que tú eres el pez. De toda la tierra. Señor. Y al que es obediente. Va a tener la bendición. Y el agaralón. Aquellos que no son obedientes. Señor. Que van a. Si. Si siguen. En su desobediencia. Van a perder. Señor. Lo que tú tienes. Para ellos. Señor. Ayúdanos. Señor. Damos fuerza. Señor. Cambia nuestro modo de pensar. Cambia nuestro modo de sentir. Señor. Que. Que nuestra vida. Señor. Que nuestra vida. Sea llena. De tu amor. Y tu propósito. Señor. Y gracias por todo. Tú eres fiel. Señor. 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 Pido por la sanidad. Señor. Y también por aquellos. Que les hace falta. Todavía. El bautismo. Del Espíritu Santo. Señor. Que sean llenos. De tu Espíritu. Que sean llenos. De tu poder. Y por tu gracia. Señor. Todo eso lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno mis hermanos. Dios les bendiga.